y cuando lo hagáis debajo de la tenasta, que voy a meter tenasta, pero al final paso, lo mismo, si os ha colgado uno fuera del cuerpo y desde fuera del cuerpo, le paso con la mano, vale, bien, dos segundos, tengo que tirar siempre el balón, corre, vamos por ahí Lucas, poner, saco el balón fuera del cuerpo para pasarle y sigo corriendo, y sigo mirando la pelota, mira, 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 Vamos poniendo, voy poniendo, vamos poniendo. Siempre miro al lado. Siempre.